Pues buenos días a todos, soy la doctora Yolanda Boliar, soy adjunta y tutora de residentes de anestesiología del Hospital Universitario de Sey. He venido con Ariana, que es la doctora Subirá, que es residente R2, para si después queréis comentarle alguna cosa, preguntarle dudas, etc. está dispuesta. Ante todo, felicitaros, porque si estáis aquí es porque estáis a punto de coger ya una especialidad y esto ha supuesto un largo camino y un gran esfuerzo. O sea que sobre todo, enhorabuena a todos. Este es nuestro centro, el edificio actual, que hace unos 10 años que nos trasladamos y ya veis que es moderno, es muy agradable. Está en Barcelona, en lo que le llamamos el eje del conocimiento, en la zona universitaria. Es un centro que siempre ha tenido muy presente la docencia desde sus inicios. Es un centro de titularidad privada y el objetivo más importante que tiene es la docencia encaminada a la excelencia. Nuestro objetivo es que salgáis después de los cuatro años en nuestro centro muy bien formados. Llevamos 30 años formando residentes de anestesia y todo el equipo está muy dedicado a ello, de manera que salgáis muy bien formados para poder ir a trabajar luego, si queréis, en Decheus o en cualquier otro lugar de España, incluso de fuera. En cuanto a la dotación hospitalaria, en cuanto nos repercute a nosotros de anestesia, tenemos 170 camas, 10 camas de UCI, 10 camas de REA, una unidad neonatal muy potente con 21 camas y 5 de UCI, un área quirúrgica central con 6 quirófanos centrales y 5 luego de ambulatoria y boxes de urgencias. También tenemos el área obstétrica, que es muy potente, con 7 salas de partos, 2 quirófanos obstétricos, aparte del del FIT y un área propia de reanimación. Esto es muy importante porque la obstetricia en anestesia es un área realmente dificultosa, entonces es importante que el centro que escojáis tenga muchos partos. Por otra parte, también se nos llama siempre para hacer sedaciones en las áreas de endoscopia, tenemos 3 salas de endoscopia y en litotricia. También en la área de radiodiagnóstico y radiología intervencionista, todo lo que es radiología. Hoy en día se hacen muchas pruebas con sedación y muchos tratamientos, también de hemodinámica, por ejemplo. Hay las salas de trabajo, biblioteca, de auditorio, como en todos los centros. Y tenemos todas las especialidades médicas y quirúrgicas, de las cuales residentes tenemos en anestesiología, traumatología y ginecología. Un punto importante de nuestro centro, para los que escojáis anestesia, es la gran y elevada actividad asistencial que hay en el centro, para simplemente un residente que hay cada año. O sea, 4 residentes en total, con 26.000 actos anestésicos, de los cuales la mayoría son en traumatología, en ginecología y en partos. Aparte también, evidentemente, las zonas que no son de quirófano. Bueno, como especialidad, yo pienso que es una especialidad muy, muy bonita. Yo soy un fan de la anestesiología y tiene 3 ramas, 3 ramas principales. Una es la anestesia propiamente dicha, que inicia en la consulta preanestésica, en la cual tenemos contacto con el paciente o con los familiares, si es en el caso del niño. Y lo que hacemos es valorar el riesgo quirúrgico y anestésico del paciente, para intentar optimizarlo, de manera que vaya con las mejores condiciones a quirófano. Y es el momento, un momento de oro, en el que intentamos también disminuir el estrés y tranquilizarlos. Luego ya viene el acto propiamente dicho de la anestesia, en la cual somos el médico internista del quirófano. Nosotros estamos allí para proteger al paciente frente a la agresión, el estrés quirúrgico y mantener sus constantes vitales en todo momento. De manera que se despierte lo mejor posible con un dolor controlado, porque el posoperatorio también es labor nuestra. De manera que puede ir a planta o a la UCI en las mejores condiciones. Por otro lado tenemos la reanimación, que consiste básicamente en recuperar las constantes vitales y mantenerlas. Y puede ser necesaria tanto en el ambiente hospitalario, por ejemplo en sala de partos, que a veces uno no lo piensa. Puede ser que un niño, pues bueno, necesite una reanimación o incluso la madre. O en cualquier otro lugar fuera del hospital o incluso en los traslados. Otra rama es el tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico y para ello se utilizan muchísimos fármacos y esto es realmente una subespecialidad para dominar todas estas técnicas y farmacología para mejorar el dolor al máximo. Como veis, llegado a este punto, pues nuestra ubicación es en todo el hospital. Estamos en todo el hospital, aunque realmente la jornada laboral del anestesiólogo la mayoría es en quirófano, en el área que os tiene que gustar quirófano. Y en las guardias básicamente estáis en partos, partos cesáreas es lo más habitual. Características del anestesiólogo. Pues bueno, el anestesiólogo es una persona que en realidad tendría que tener poco afán del protagonismo. Aunque sí tiene que tener un poder de liderazgo porque cuando las cosas van mal entonces sí que nos quedamos solos y tenemos que nosotros arreglar la situación. Por otra parte, tiene que ser una persona responsable, ordenada, organizada, previsora. Tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C porque cuando se tuerce las cirugías y el paciente se inestabiliza tienes que actuar rápidamente, no puedes estártelo pensando mucho. Y tiene que tener capacidad para prestar atención y concentración durante varias horas, mantener la concentración, pero a la vez estar por muchas cosas a la vez distintas. Esta capacidad. No perder la karma, evidentemente, trabajar bajo presión. Y en fin, tener también, es importante empatizar con los pacientes, con los familiares porque tenemos muy poco contacto con ellos, pero es un tiempo de oro que yo siempre digo, es un tiempo de oro para poder, pues bueno, aquel padre que te da su niño, pues bueno, con la mirada, darle confianza de manera que bueno, te desuñen los brazos y se queden más o menos tranquilos. ¿Pros y contras de la especialidad? Pues bueno, es una especialidad muy completa, porque tiene una parte médica muy potente, que esta ya la lleváis muy bien del MIR, usted ya lo tenéis, y aparte hay la parte de lo que es la anestesia en sí que iréis cogiendo, la parte científica. También hay la parte de habilidades manuales, porque hay muchas técnicas anestésicas, entonces claro, es muy entretenida, muy amena, la verdad es que nunca te aburres, ¿no? Es realmente muy útil, ves los resultados enseguida de todo lo que vas haciendo, ¿vale? Y hay muchas subespecialidades que luego te puedes ir dedicando, a medida que vas avanzando en la residencia, pues bueno, si ves que te gusta una o la otra, pues puedes irte subespecializando. Entonces, abarcamos toda la población, o sea, vemos desde un neonato hasta un niño pequeño, un adulto, un anciano, mujeres, hombres y gente sana, enfermos y críticos. O sea, realmente abarcamos toda la población, es muy completa, es muy gratificante, está muy bien que tenga un horario fijo, o sea, entras de 8 a 3 y te vas, que bueno, si tienes consulta y tal, pues bueno, hay otras especialidades que en este sentido no está tan claro. Y el futuro es muy bueno, la verdad es que hoy en día hay muchas salidas distintas y hay muchísimo trabajo como anestesiólogos. En contra, pues bueno, que no tenemos pacientes propios, ¿vale? Excepto si haces dolor. Entonces, sí que tienes pacientes, además, pacientes que realmente son muy crónicos y entonces se hacen muy tuyos. No somos protagonistas tampoco, excepto cuando la cosa va mal y entonces se complica, que has de coger tú el protagonismo y el liderazgo. Aún tienes caso de reconocimiento, yo creo, en todo el ambiente, incluso médico. Y realmente trabajamos con bastante presión asistencial la mayoría de veces, hay muchísimo trabajo y momentos de estrés, pero bueno, la verdad es que gestionándolo bien, pues bueno, es muy divertido, la verdad. Bueno, nuestro plan formativo yo pienso que es muy bueno, ahora os lo explicaré, porque está encarado realmente a formar al residente de una manera muy personalizada. ¿Vale? Tenemos una elevada capacidad docente, que es uno de los ítems que tenéis que mirar cuando escojáis el hospital. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una relación de adjunto residente de 8-9 a 1 y una relación tutor-residente de 1-4. Esto significa que tenéis nueve personas alrededor vuestro para formaros, que están pendientes de vosotros, de lo que necesitáis aprender. Y esto es muy bueno. ¿Vale? Y por otra parte, el tutor os conoce mucho, que soy yo. Entonces, sabe muy bien los puntos fuertes y entonces va muy bien para potenciarlos. Si en algo ya veo que sois muy buenos, pues potenciarlo por allí. Y por otro lado, pues si hay alguna área en la que tenéis cierta dificultad, pues allí, pues ayudaros. Entonces, realmente, pues es una formación individualizada siempre dentro de lo que son el plan formativo establecido por las sociedades, me refiero. Pero esto es un punto muy a favor. En cuanto a lo que aprenderéis estos cuatro años, pues bueno, lo que os comentaba, la parte médica ya la tenéis vosotros, ya la sabéis. Y luego hay lo propio teórico de la especialidad, como es la ventilación mecánica, todo lo que son temas de intensivos, farmacología. Pues hay bastantes fármacos que utilizamos. Luego, anatomía es importante para la anestesia. Hay muchas anestesias de plexos nerviosos, es importante. La fisiología también. Pero esto lo iré escogiendo a medida que por año de residencia vayáis avanzando. Y luego hay toda la parte técnico-sistencial, que es muy bonita, que es técnicas anestésicas a cualquier nivel. Hacemos hoy en día a cualquier nivel. Accesos de vías vasculares todas. Todo lo que es el tema de la vía aérea, con intubaciones, con distintos dispositivos, con fibrobroncoscopios. Y además, se van actualizando constantemente diversas técnicas. Se ha aparecido ya la ecografía hace muchos años, quizá no tantos, pero realmente ha entrado muy fuerte. Y se hace ecografía para todo, para diagnosticar en urgencias, para hacer plexos, para hacer cualquier técnica. Y siempre estamos con técnicas nuevas que van saliendo y que tenemos que ir aprendiendo. Fomentamos muchísimo la formación a nivel de asistencia a talleres, a cursos. Como veréis aquí, hay algunos que tenemos sistematizados. Por ejemplo, aquí veis uno de ventilación mecánica. Aquí, que es el de Valencia, que está muy bien. Es un curso que está muy bien de clasión de R3. Luego hay talleres también de cricotirotomía, que hacemos en el hospital o fuera. Por ejemplo, sistemáticamente hay el curso de electros de R1, de RCP. También tenemos cursos de simulación avanzada. O sea, los residentes van a muchos cursos porque creemos que es una manera muy óptima de aprender todos los conocimientos y aposentarlos. Tanto si son internos como externos. ¿Para qué? Pues bueno, para estar siempre al día. Para poder controlar y dominar todas las técnicas que se van saliendo nuevas. Y de manera que cuando acabas la residencia, vayas donde vayas, pues bueno, puedas estar cómodo trabajando. Desde R1 ya se anima al residente para que vaya a congresos. El R1 ya suele ir al congreso regional, posteriormente a los nacionales y, si se puede, al internacional. Este año, por ejemplo, Ariana, el R2 y el R3 ya presentan en el europeo. Dos casos clínicos. Se pueden presentar como póster o comunicación, en inglés en este caso. Bueno, es algo que cada año presentan y sí, yo los acompaño y tal. Y luego la idea es que se publique todo esto. Que es una tarea un poco a veces dificultosa, pero bueno, es el colofón, en este caso. A Ariana le han aceptado ya un artículo, que estamos muy contentos porque con la jovencita que es, pues bueno, si un esfuerzo por su parte. Otro punto que yo pienso que es importante en nuestro departamento, en cuanto a la formación de residentes, son las rotaciones. En Descheus tenemos todas las especialidades quirúrgicas, excepto trasplante. Entonces, durante los años de residencia, el residente va rotando por las distintas especialidades. Pero nosotros apostamos por que salgan fuera. Entonces, tenemos muchos meses de rotaciones externas para que también el residente aprenda, en hospitales punteros, en cada una de las áreas, pues la especialidad que le toca. En este sentido, están un mes en el servicio de emergencias médicas, en el SEM. Cuatro meses en la UCI de Terrassa, en la mutua de Terrassa. Dos meses en San Juan de Dios, haciendo la cirugía pediátrica. Dos meses en San Pablo, en cirugía cardíaca y en dolor también dos meses. Y un mes en cirugía torácica, en el Sagrado Corazón. Yo pienso que esto es muy interesante. Aprendes distintas maneras de trabajar de otros hospitales, porque todos lo hacen bien, pero son distintas maneras de trabajar, con protocolos similares pero no iguales. Y es importante adaptarse a distintos centros. Esto yo pienso que de cara al futuro profesional es una gran ventaja. Además, siempre están muy contentos, la verdad, con nuestros residentes. En cuanto a rotaciones al extranjero, hay una rotación libre, que puede ser al extranjero o puede ser nacional, porque aquí hay muchos centros en España que están muy bien. En este caso, pues tenemos tres residentes que fueron al Boston Children's Hospital, hacer anestesia pediátrica. Elena fue al King's College de London para hacer el asplante hepático. Y Nuria fue a Bruselas en una unidad de reanimación muy potente. En cambio, Cristina se quiso quedar en España y ella fue a Mallorca en verano, que hay mucho politrauma. A ella le interesaba muchísimo este aspecto y fue a Mallorca. La verdad es que vino hecha una experta. Y también hice una rotación de neurocirugía en el Hospital Clínico de Barcelona, que es un hospital buenísimo también. Entonces, ha sido dos experiencias que enriquecen muchísimo lo que es todas las rotaciones. Bueno, en cuanto a las guardias, la verdad es que poco que decir. Son cinco o seis como en todos los sitios, más o menos, me imagino, se libera después de la guardia. Y sí que comentar el horario. El horario es flexible en el sentido de que se adapta a las necesidades del residente, de lo que le toca, dijéramos, en aquel momento de formación. Por ejemplo, si el R2 le interesa hacer bloqueos de plexo superior, porque en aquel momento es haciendo la anestesia regional, y estas cirugías son jueves por la tarde, pues hace durante unos meses jueves por la tarde, en lugar de otra mañana. Claro, esto a veces puede ser incompatible con alguna actividad que tengáis extra hospitalaria. Entonces, pues bueno, esto tenerlo presente porque pasa a lo largo de toda la residencia, porque a lo mejor pediatría, cirugía pediátrica, también es una tarde el martes. Entonces, bueno, en este sentido, pues es un poco un inconveniente quizá. Bueno, ¿cómo elegir hospital? Yo pienso que estos que tenéis aquí son los ítems más importantes que tenéis que tener presente para elegir un hospital. Yo pienso que en Deseo se engloba todo esto. Tenéis todo un equipo de profesionales que son muy, muy docentes, hay un ambiente muy docente, y todos encarados al residente. Esto os lo podrá comentar Arianna. Y en este sentido, la formación que tenéis finalmente es muy personalizada y completa. Es importante que habléis con los residentes. Esto que puse aquí en rojo creo que es importante poder hablar con el residente y que os diga realmente cómo se siente, si está bien, si realmente es cierto todo lo que explicamos y si le ha costado adaptarse o no. Nosotros hemos tenido residentes de muchos sitios de España. De Galicia tuvimos tres, de La Coruña de Lugo, luego de Oviedo, luego tuvimos de Mallorca, de Ciudad Real, también una doctora, de Alicante, de Valencia, de Tarragona, de Lérida y de Barcelona, evidentemente. Todos ellos, la verdad es que después han podido escoger dónde ir a trabajar y en qué especialidad ir a trabajar. O sea, por ejemplo, Virginia, que hizo, la que fue al Boston Children's, ha ido a Vallebrón a hacer cirugía pediátrica. O sea, realmente esto es importante. Que veáis que salís muy bien formados, a pesar de ser un hospital que parece pequeño y un poco desconocido, salís muy bien formados para ir al sitio donde queráis. Hay gente que ha vuelto a su ciudad natal y ahora tenemos la adjunta 1 que es de Salamanca y se ha quedado con nosotros. Esperemos que se quede. Bueno, en fin, eso sí, de las plazas que hay este año, de anestesiología, que hay 382, hay la nuestra, que creo que es una muy buena opción si os interesa la anestesiología y hay un proceso de selección porque necesitáis una conformidad del centro. Cualquiera de vosotros puede optar a esta plaza. Simplemente, esto está en la web, todo incluso, o sea, el itinerario formativo con detalles si queréis saber cada año de residencia lo que hacéis, también está todo en la web, con detalle. Podéis llamarnos o lo que queráis si tenéis dudas. Lo que tenéis que enviar es el currículum y el expediente académico y la nota MIR y una carta de motivación, en la cual simplemente es comentar por qué queréis hacer anestesia, por qué os gusta la anestesia y por qué en deseos. Por estos temas, si os ha gustado, pues es que os he dicho que es personalizado, se hacen las rotaciones externas, estos temas, mucha actividad asistencial. Si pensáis que esto es importante, pues bueno, pues decirlo, ¿no? y lo enviáis a esta dirección y la nota MIR. Os invito a la jornada de puertas abiertas si queréis venir el 13 de marzo en Barcelona. Se ve muy bien la temperatura. Os daremos una vuelta por las instalaciones, si queréis. Los que estáis en casa también. Y bueno, allí se explica, pues bueno, hay los tres tutores de residentes, de trauma, gine y anestesia y explicamos con detalle el itinerario formativo del centro. ¿Vale? Y bueno, y todo lo que es exactamente como la estructura del centro, ya no solo de anestesia, sino de todo el centro. No sé si tendréis alguna pregunta. Yo les, bueno, no os he comentado que hay muy buen ambiente también, que esto es importante. Quizás no es lo más importante, pero ayuda mucho, porque son muchas horas de trabajo, hay mucho trabajo y yo pienso que el buen ambiente es importante. De hecho, el otro día tenemos un grupo de residentes y entonces les dije que venía aquí a CTO y todos hombres, pues nada, os envío una foto y cuatro palabras. Y bueno, pues lo queréis ir leyendo, esto es lo que les recuerdo que tienen, todos tienen muy buen recuerdo. Desde luego, lo que comentaba la doctora antes también, el idioma no es importante, allí hablábamos todos español sin ningún problema. La verdad es que muchos acabáis hablando catalán, pero bueno. Y bueno, este, por ejemplo, el doctor Crespo, le han dado el título de Best Medical Professional en Londres. O sea, se fue, cuando acabó se fue a Londres, él quería por temas personales irse allí y bueno, la verdad es que ha hecho una gran carrera y bueno, cualquier cosita que os interese, de hecho, hay otros profesionales que son ya jefes de algún área dentro de hospitales grandes, por ejemplo, Oliva Romero está en Mallorca, en la reanimación y alguno incluso es jefe de servicio, el doctor Valdés. Pues bueno, mi charla acaba aquí, anestesia, desde luego, es una gran especialidad, es muy completa, os dará mucha gratificación, seguro, y deseos, yo creo que es un muy buen centro para hacerla, o sea que tenéis la opción para, si tenéis dudas, alguna cosita, pues Ariadna os puede informar. Muchas gracias. Gracias.